Diego, ¿cómo se sintieron ya en este segundo partido de pretemporada? Bien, bien. Claramente hay cosas que definir. Este final es normal en este proceso de pretemporada. Segundo partido, no más. Segundo retón fuerte, así que estamos en camino de llegar al 100% y contentos con el esfuerzo del muchacho. Seguimos a tiempo muy buenos. Sí, justamente. En el primer tiempo se quedaron un poco sobrepasados por las bandas. Luego con los cambios se hacen del balón, pero faltó el gol para tener una mejor suerte. Sí, pienso lo mismo. Tuvimos muchas oportunidades en el segundo tiempo. Una que sacó Pérez también, otra que se pasearon por el arco. Pero eso, hay que afinar esa llegada de concretar pronto. En el cruce tuviste un golpe ahí. ¿Cómo te sentiste? Vimos que te atendieron. ¿Estás bien? Mañana tengo un tiro en situado. Ah, bien. En ese sentido, Diego, ¿cómo se avizora? ¿Van a tener unos días de descanso también? ¿Sacarse la carga del viaje de Perú para enfrentar a la U? ¿Cómo avizoran también lo que se viene? No, no tenemos descanso. Seguimos entrenando. Preparar el partido contra la U. Pues ya viene el campeonato, así que no bajamos. No vamos a relajar ni un momento. A tu juicio, Diego, ¿cuáles son los puntos que hay que mejorar en cara al siguiente partido? Considerando lo que pasó hoy día en la categoría. No, no sé qué decir. Algo puntual no sé. Creo que hay que estar más fino para definir. Pero son cosas de movimiento. Igual hay Johansen que es nuevo. Falta todavía complementarnos más. Pero se va a dar, se va a abrir el arco y ya vamos a estar con más confianza. Muy bien, muchas gracias.